muy interesados en tus palabras sobre este tema que nos parece crucial y no bienvenido de verdad muchas gracias de adelante muchas gracias a todos por la invitación Cecilia María, a ti Armando estoy muy contento de estar acá además para mí ha sido muy satisfactorio encontrar a tanta gente de la época de mi padre sino también de la mía ver a profesores míos ver a Mariana ver ha sido este chat ha sido muy interesante y muy chévere tengo que hacer una confesión me sigo el doctor que llega a una fiesta dice que el doctor y se le acerca a cada persona le dice ay doctor es que tengo un grano que me salió acá o tengo un dolor cuando yo digo que soy economista todo el mundo en Colombia me está preguntando bueno qué hacemos de la pandemia y ciertamente mi investigación va por otro lado y lo que yo lo que yo he pensado y lo que pensé para acá es que yo soy un consumidor de lo que está sucediendo de lo que de lo que está pasando ahora y como que voy a intentar armar un una una estructura de cuáles son los datos que son importantes para entender qué es el efecto de la pandemia sobre la educación y al final voy a hablar sobre opciones de política educativa que si la conozco mejor y yo yo llevo trabajando en un par de cosas que creo que son importantes para la para pensar lo que va en la pandemia entonces déjenme comparto mi presentación la están viendo ahí sí sí entonces ah bueno antes de de entrar de entrar a los detalles para la gente que no me conozca yo soy economista tengo formación como economista y comencé a trabajar en tema en tema de capital humano y de educación en la doctorado y regresé al país a trabajar a fe de desarrollo en términos de pobreza de protección social y educación y por cosas de la vida me he comenzado a especializar cada vez más en educación y en este momento toda mi agenda de investigaciones en educación hace poco llegué a la universidad de Vanderbilt soy profesor asociado y como les digo yo no lo que voy a presentar es ahora la mayoría de los datos y las investigaciones no son mías son de otras personas y quiero dejar eso muy bien claro pero basados en los datos que yo estoy leyendo creo que ya tengo una visión relativamente como estructurada de cuál es el problema y cuáles son los retos del futuro comienzo con algo que es muy muy concreto y es que al inicio de la pandemia los gobiernos decidieron cerrar todo y es potencialmente cierto que dado el nivel de incertidumbre fue la respuesta óptima entre todas entre todos cerraron también los colegios pero lo que también es cierto es que la información que se ha acumulado a dar luces sobre el costo-beneficio de tener un sistema operando y yo ya creo que es muy claro que el costo-beneficio es muy positivo para abrir los colegios con un trabajo que es un mal trabajo investigación en eventos en eventos que se están moviendo muy rápido es muy complicado y muchas veces no sale bien este es un trabajo que la mayoría de gente que está proponiendo cerrar los colegios y seguirlo cerrando es como el caballo de batalla este trabajo es un trabajo que salió en marzo de 2020 y lo que hace es decir cuáles son las acciones que van a reducir la tasa de R y básicamente lo que está lo que está viendo este trabajo es que las tres opciones más que movían la tasa de transmisión del virus más efectivas eran eliminar reuniones pequeñas colegios y cerrar fronteras pero ese trabajo tiene problemas metodológicos muy serios uno de ellos es que no es posible diferenciar qué era lo que estaban haciendo cada una de las acciones en cada país el trabajo mira qué es lo que hacen todos los países pero es muy difícil desagregar qué era lo que estaba haciendo cuál es la distribución de cada política que hizo un país sobre la tasa de reducción de transmisión y los datos son muy al inicio de la pandemia los datos son de marzo abril pero el caso comienzo diciendo hay mucha gente que está utilizando este trabajo como el caballo de batalla para decir que hay que cerrar los qué es lo que está sucediendo en términos de Estados Unidos en términos de Estados Unidos el mapa es muy todavía todavía estamos en muchas partes estamos con colegios en muchas partes están en modelos híbridos y en pocas partes están totalmente en persona entonces todavía las decisiones de cómo enfrentar la pandemia en el sistema educativo no son claras inclusive en muchos países del mundo este es un caso que es muy claro ¿qué es lo que una de las de las cosas que dije al inicio es que en términos de dinámica la información que está llegando es cada vez más rigurosa cada vez más firme y eso hace que es posible ver acciones que sean muy diferentes entonces yo voy a hablar de este parámetro que es el número de reproducción el R que es un parámetro crítico para la y lo que vemos acá es que para poner un contexto en Colombia al inicio de la pandemia R era mayor que dos eso quiere decir que una persona infectada primariamente infectaba más dos áreas en este momento los datos de reproducción en Colombia están por debajo del 1 están 0.91 ¿qué se sabía al inicio de la pandemia? estos son datos por edad y lo que dicen estos datos es cuál es la probabilidad posterior de que el R sea menos que 1 y lo que vemos es que al inicio no teníamos mayor información estos son por edades por grupos etarios y estos son a medida que pasa la pandemia y lo que sabemos es que la probabilidad posterior de que el R fuera menor que 1 que es lo que uno quiere era muy baja y a medida que van revelándose la pandemia lo que sucede es que sabemos que la probabilidad posterior del R en edades menos de 19 años es más baja que 1 ese es un dato que es fundamental para política educativa ese dato lo están viendo muchas personas que están siguiendo qué está sucediendo con los colegios con el sistema educativo en Estados Unidos este es un trabajo que lo está haciendo Emily Oster de Brown que tiene un dashboard en colegios de todos Estados Unidos que muestra este este trabajo muestra está la en la en la en la en la de las de las de las de las de las está la tasa de infección con un promedio ponderado de dos semanas y en el eje está el y estos son datos más o menos de tres meses lo que sabemos es que la la de las infección para personas en promedio este promedio es más o menos como de 0.3 y ciertamente es más baja de 0.6 esos son los estudiantes los de la línea azul los de la línea roja son la gente de staff que incluye maestros y otras personas y lo que muestra es que en promedio también la tasa es más es por debajo de uno hay un pequeño pico que sucede cuando una de las ventanas de pico pero lo que lo que vemos es que está cayendo eso es importante porque básicamente lo que está mostrando es una separación fuerte de la tasa de infección entre niños y adultos y esta gráfica también es importante porque lo que muestra es que la tasa de infección de adultos en los colegios de personal administrativo y de maestros sigue cercanamente a lo que está sucediendo a la comunidad y no al colegio entonces esta gráfica dos cosas implícitas la primera ya como dije que la tasa de infección en menores de 19 años en menores de 17 años es muy baja y lo segundo es que los adultos que se infectan en un colegio se infectan no por el colegio sino se infectan por la comunidad en la que vive y acá vemos también esta gráfica también muy distinta porque hay unos colegios que están poniendo mandatos fuertes de máscaras y otros no y los que tienen mandato de máscara en la infección de los adultos es mucho más mucho más grande que los que tienen mandatos de máscara la infección de los niños todavía sigue siendo muy baja entonces una una tercera parte de evidencia sobre la tasa de transmisión en este trabajo de Harris que es sobre las hospitalizaciones de COVID y lo que hace él es ver un evento un estudio de evento y lo que muestra es que las hospitalizaciones cuando los colegios están en persona o en esquemas híbridos no aumentan esa también es una parte importante porque mostrando es que cuando los colegios abren no impactan conclusiones gruesas de esto lo primero es que otra vez la tasa de transmisión y la tasa de infección es baja entre menores de 12 a 12 años e incluso es baja para adolescentes de menos de 16 años sabemos ya todos los datos están mostrando eso adicionalmente los datos muestran que si los menores tienen el virus tienen una mayor tasa asintomática y la severidad de la enfermedad y los colegios no son un vector de transmisión pero tampoco para los adultos si los adultos se contagian es por la comunidad en lo que viene es muy importante porque en Estados Unidos los colegios como muchos de ustedes saben funcionan como comunidades y geográficamente la gente atiende al colegio local muchas veces eso es importante porque el transporte tanto de adultos como de niños se disminuye y en Colombia el transporte si es muy largo y eso puede tener consideraciones sobre cómo funciona la comunidad la transmisión del virus entonces en ese esquema de cosas qué es lo que sucede cuando la acción de política del gobierno fue cerrar los colegios los padres de familia pueden tener acciones ante eso pueden invertir más tiempo con los menores pueden invertir en recursos por fuera del sistema pueden invertir en tutores en clases particulares y pueden invertir en tecnología los colegios también pueden reaccionar y los colegios pueden invertir en tecnología invertir en pedagogía y manejo de tecnología de los maestros en voltear el salón en cómo se hacen cambios de pedagogía con el salón invertido y invertir en asegurar que todos los niños puedan tener acciones actuales el listado de política lo que sugiere es que la pandemia va a llegar a acciones compensatorias desiguales entre hogares con diferentes ingresos y entre colegios con diferentes niveles de ingresos entonces digamos que la pandemia está golpeando a todos pero está golpeando desproporcionalmente más a los pobres ¿cuáles son los datos que tenemos? entonces yo los mejores las mejores investigaciones que tenemos están mostrando cosas como esta este es un trabajo de Bercher y Hicks et al que lo que muestra es cuando estos son las semanas relacionadas al inicio de cuando Estados Unidos comienza a cerrar todo y este es el diferencial de acceso a los recursos de centros en los y recursos en centros comunitarios y de padres y este es el diferencial por eso entonces nuestra gráfica es que una vez la pandemia golpea los hogares de mayor ingreso comenzaron rápidamente a ajustarse y a tener mayor acceso a recursos de centros de centros de diversas índoles y estos son recursos que son en línea estos son recursos son diversas diversas ayudas de educación en línea que que tienen centros o que los colegios otra vez este es el diferencial por ingreso los hogares con mayores rápidamente comenzaron a tener acceso a recursos en línea por diversas por diversas opciones todos los años también otro pedazo de información que es importante todos los estudiantes perdieron inicialmente pero algunos pudieron recuperarse rápidamente y los efectos son asimétricos otra vez el mayor golpe son los estudiantes de hogares ingresos como como se está pensando esto entonces hay como tres formas de pensar el problema uno es que la pérdida de aprendizaje nosotros estábamos en la curva que es la curva negra y todo el mundo pierde y la curva se desplaza hacia la izquierda estos son digamos esta es la función de densidad y estos son test scores en una prueba en cualquier prueba esa es una forma en que todo el mundo pierde la media se cae y hay unas personas de la cola izquierda que pierden más hay otra forma de pensar y es que la distribución se aplana y otra vez esta parte son las personas de menores ingresos que pierden más pero el promedio se mantiene igual hay una forma y es que con la la proporción de personas que están perdiendo son mayoritariamente personas que vienen de la parte de la cola izquierda cuáles cuáles son los cuáles digamos cuáles son los que nosotros creemos que es lo que está sucediendo todos los datos parecen indicar que lo que está sucediendo es este tipo de problema que los que las personas de ingreso más alto están pudiendo saltar otra vez a los niveles que tenían antes pero las personas que estaban con mayores rezagos y con mayor probabilidad de rezago están perdiendo muchísimo más que los otros cuál es una 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 cosa que es importante y es que hay dos formas de hacer tipo de análisis de pérdida de aprendizaje una es utilizando los días efectivos perdidos de colegio y unir los días perdidos de colegio a diversas a diversas métricas otra forma de hacer pérdida de aprendizaje es en sistemas como Estados Unidos nos tenemos información de qué es lo que sucede al niño al inicio del año académico y tienen información del niño de qué sucede al final del año académico entonces uno puede medir el avance en términos de desviaciones estándar de pruebas estandarizadas de los niños de los años del año académico qué es lo que sabemos y voy a hablar de esos dos porque yo creo que es importante porque metodológicamente tiene implicaciones sobre cómo se está midiendo el sistema educativo y tiene implicaciones sobre la respuesta de política de educación en Colombia qué es lo que sabemos los datos que tenemos por lo pronto es que los niños en este es un trabajo de Susana que hacen que lo que mide es lo siguiente esta línea es el promedio de lo que el niño está aprendiendo con relación a lo que en un año normal sabía entonces digamos que el promedio es más o menos como 88 lo que quiere decir es que los niños en promedio en kindergarten a quinto están perdiendo más o menos 12 puntos por sensuales pero los colegios que tienen gente mayoritariamente blanca han perdido 10% este es 90% de lo que sabían de lo que un niño normal en un año normal sabe y la gente los colegios con mayor proporción de estudiantes de color perdieron 77 esto se evidencia que está en todos pero cada vez se está profundizando más a medida que los años avanzan entonces otra vez la idea el mensaje y yo ese mensaje lo voy a decir insistentemente las pérdidas en aprendizaje las está sufriendo todos pero mayoritariamente las está sufriendo personas minoritarias y de menores ingresos otra metodología para ver exactamente la pérdida de aprendizaje está en este estudio de Stanford University que lo que hace es unir el número de días de pérdida de los colegios y ellos saben que los niños en lo que se llama aquí el summer melt la pérdida durante el verano cuando un niño entra al verano al inicio del verano sabe algunas cosas y al inicio al final del verano ha perdido conocimiento esa pérdida la han medido en Estados Unidos muy bien medida porque el verano es largo e intentan medir qué es lo que está sucediendo en pérdida de conocimiento durante el verano entonces lo que hace este estudio es decir listo yo sé cuánto pierden los estudiantes en verano yo sé cuántos días equivale eso y yo sé cuántos días perdieron de 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 presencia física los niños en los sistemas de cada uno de estos estados y lo que hacen es dado el número de días que perdieron cuál es la pérdida en términos de de aprendiz estas pérdidas lo primero que podemos ver es que hay una gran fluctuación por estado eso quiere decir también algo que es fundamental para entender el problema de pandemia es que otra vez la hay heterogeneidad no sólo el nivel de ingreso pero hay heterogeneidad por regiones los estados que son más rurales están sufriendo más y lo segundo es que las pérdidas son enormes esta pérdida por ejemplo de North Carolina es como perder 57 días de colegio esta pérdida es como perder 183 días del colegio es decir todo un año académico entonces dada esa metodología las pérdidas son enormes son enormes otra vez la misma historia se las voy a contar con con un con un con otro trabajo de Friedman et al que es la siguiente hay una hay una forma muy utilizada que se llama que le ayuda a los estudiantes a aprender matemáticas y en ellos tienen muy buenos datos entonces cómo es esta gráfica esta es la gráfica de lo que estaba sucediendo en aprendizaje según esa plataforma antes de que pasara la pandemia cuando llega la pandemia todos los todos los estudiantes se caen los del mayor ingreso se caen menos los de ingresos más bajos y medianos se caen más pero rápidamente después de de un tiempo de caer los de más altos ingresos se recuperan y en promedio siguen más o menos esta ventana es un poco extraña esta ventana básicamente sucede cuando viene la segunda ola pero en promedio los de mayor ingresos pueden mantenerse acá que es lo que sucede con los de más bajos ingresos lo que sucede con los más bajos ingresos es que se caen y no ha podido recuperar lo que tenían antes y acá vemos que se están abriendo inclusive los entre más bajos ingresos y los de los de medianos ingresos que digamos que toda la historia que he contado hasta ahora es que cuando podemos medir bien qué es lo que sucede en aprendizaje hay caídas de todo el mundo pero hay recuperación rápida de algunos hogares básicamente los que tienen mayores ingresos sabemos que es porque hay acciones compensatorias tanto de los hogares como de los colegios a donde ellos atienden que hacen que esas caídas se disminuyan rápidamente sabemos que los el de en aprendizaje no solo es en aprendizaje ni en habilidades cognitivas también también tenemos pérdidas emocionales y las pérdidas socioemocionales son fundamentales y son fundamentales porque hay ventanas que son importantes de utilizar las ventanas de adolescencia la interacción la interacción la interacción social es fundamental y cuando se cierran los colegios esas pérdidas son grandísimas hay pocos datos de eso y esa es como una línea de investigación que varios estamos empujando pero básicamente las pérdidas socioemocionales pueden ser inclusive mucho más complicadas que las pérdidas cognitivas los datos de deserción también por otro lado las pérdidas educativas en deserción no son claros y acá les voy a dar una idea que es un poco más contraintuitiva de las que he dado hasta ahora aparentemente los datos de deserción no están siendo tan funestos nosotros estábamos pensando como una persona como yo estaba pensando yo tengo un proyecto en Buenaventura con la gente de la Carvajal y lo que ha sucedido es que los datos de deserción no son muy grandes y la razón es la siguiente aparentemente la razón va porque los colegios están otorgando seguros de protección social como es alimentación entonces cuando los colegios están siendo también centros de atención de programas sociales como de alimentación los colegios están haciendo que la la mínima de deserción no no sea tan grande porque la gente está yendo al colegio para recibir los otros servicios entonces y aparentemente los datos que sabemos de otras de otras latitudes están dando que las pérdidas en deserción no son grandes lo cual es algo que es que es positivo la pérdida en términos de educación va a tener efectos en el largo plazo en el mercado laboral ciertamente todavía no sabemos bien qué es lo que va a suceder pero algunos cálculos simples como de de back of the envelope calculations muestran que la pérdida individual puede ser cercana al 63% de los ingresos del año de un año de un individuo y en términos del del PIB no del PIC del PIB en Estados Unidos puede ser del orden del 12.7 anual esos son datos solamente de pérdidas por educación no son datos de de que incluyen otras cosas cómo se hacen esos datos otra vez se hacen sabemos cuánto están perdiendo en términos de de años de educación y podemos hacer el link de años de educación a retornos a la educación y son datos que son pues son muy gruesos pero son datos que permiten aproximar que que estas pérdidas son muy grandes entonces como todos esos datos están dando digamos como en resumen tres ideas fundamentales la primera es que lo primero es que los la tasa de transmisión y los efectos de la pandemia sobre los niños son muchísimo menores que en adultos y la tasa de transmisión es muy muy baja en estudiantes lo segundo es que está golpeando a todo el mundo pero está golpeando desproporcionalmente a las personas de menores ingresos cómo entender todo eso dentro de un marco conceptual en general en términos de en términos gruesos por definición la pandemia es un problema de externalidad negativa y hay dos tipos de soluciones de esta externalidad la primera es asignar derechos de propiedad con bajos costos de transmisión de transacción lo cual no es realista y lo segundo es una intervención del estado para lograr un second best y una idea que es importante para la política de educación es pensar y planear globalmente y actuar localmente ¿qué quiere decir eso? entonces acá viene como un poco la parte de educación de política educativa que es la que me voy a me voy a centrar más lo primero de esta idea de pensar y planear globalmente y actuar localmente lo que es claro es que el costo-beneficio de abrir los colegios es altísimo los costos de no abrir son altos para los estudiantes los costos son mucho más altos para los estudiantes de costos de estudiantes de bajos de hogares de bajos ingresos los riesgos son muy bajos para los menores los riesgos son bajos para los mayores entonces todo está apuntando a que a que en este momento la discusión de abrir los colegios debería ser relativamente clara sin embargo la discusión yo creo que ya no está ahí yo creo que ya la discusión es como que acciones tomar ahora que ya vamos a comenzar a abrir con protocolos de con protocolos claramente definidos cuáles son las acciones de política que yo pienso que deberían ser claves para pensar hacia cómo utilizar esta pandemia para mejorar el sistema educativo entonces yo voy a discutir cinco acciones que creo que son claves en este momento la primera la simplificación del currículum Colombia tiene estándares nacionales pero los currículums a nivel de colegios son extremadamente complejos y extremadamente ambiciosos y ese es un problema que es un problema que es muy complejo porque otra vez esta idea de que de que hay una heterogeneidad en el salón de clase esa heterogeneidad se está disparando mucho más con la pandemia y cuando uno tiene currículos muy complejos lo que hace un profesor es intentar enseñar hacia la parte alta de la distribución de los estudiantes entonces estamos en este momento se está dejando por se está dejando rezagado a una proporción importante de personas con currículos muy ambiciosos y eso se va a potencializar mucho más con la pandemia porque el rezago va a ser mucho mayor para las personas de más bajos de más bajos ingresos la segunda política es la incorporación de tecnologías en las enseñanzas yo creo que esta pandemia nos ha nos ha enseñado cosas que los maestros se vieron forzados a hacer pero quiero dejarles una idea también muy simple sobre eso voy a hablar sobre un trabajo no mío sino de un par de personas en India la tercera política que quiero discutir es la incorporación de evaluación estandarizada descentralizada al inicio y al final del año académico y también intentar empujar la idea de medir socioemocionales en los colegios el cuarto programa que voy a discutir es programas de tutoría y finalmente voy a cerrar con algo un poco más complejo que es los colegios como comunidades sobre recolección de pruebas no me voy a detener sobre simplificación del currículum algo que ha sucedido de facto y yo creo que es importante es que los colegios están simplificando currículum ¿por qué? porque enseñar virtualmente es mucho más complejo lo que sucedió es que hubo de facto una disminución en ese currículum eso es bueno eso no es malo y es bueno porque básicamente por las dos cosas que les digo cuando uno tiene currículos muy ambiciosos el profesor se centra en ciertos estudiantes y ciertamente se están dejando rezagados a muchos otros entonces no me voy a detener a ese me voy a detener en los otros me dice una recolección de pruebas una idea muy simple es la siguiente estos son datos que hemos recolectado en diversos proyectos este proyecto es de Buenaventura en marzo abril del 2020 con la fundación Carvajal eso quiere decir que los recolectamos en mitad de pandemia es factible hacer eso y es factible hacerlo de una forma eficiente esto es una prueba que se llama EGRA y ECMA EGRA y ECMA son Early Grade Math Assessment and Early Grade Read Assessment esto sucede en grados dos a quinto y son pruebas que son relativamente fáciles de recolectar e inclusive los profesores lo pueden recolectar les traje esto para un ejemplo del tipo de cosas que se pueden hacer de recolección de pruebas como les digo yo tengo un proyecto que está funcionando en Buenaventura la LUCER en Cali en Manizales también ha hecho esta recolección de pruebas para decirles rápidamente qué tipo de cosas suceden en esta prueba déjenme me centro en esta estos son números de palabras que el niño lee en un minuto eso es importante porque la fluidez es en lectura es fundamental para la comprensión de lectura si uno no lee fluidamente uno no puede no va a tener comprensión de lectura y lo que hace y por qué lectura es importante bueno uno al inicio del colegio aprende a leer porque después lee para aprender entonces la lectura es lo que hace todo el fundamento de que los niños puedan aprender estos son números de palabras que los niños leen y lo que hacemos es estandarizar esto a grado segundo el número en desviaciones estándares el número de palabras digamos que el número de palabras sube en más o menos un poco menos de una desviación estándar en grado quinto eso es un avance pero es un avance que es relativamente lento o sea esto es buena aventura en un sitio extremadamente pobre pero este avance es relativamente lento que sabemos digamos entonces cierro también ahí yo creo que hay cosas que se pueden hacer que son rápidamente implementables como estandarizar la recolección de EGRA y ECMA en primaria en secundaria eso se vuelve mucho más complejo recolectar información porque esta información es importante va a ser fundamental para saber cómo ese rezago de las personas que están regresando y qué poder hacer la tercera política que quiero discutir es tecnología de educación acá lo que voy a hablar es sobre un programa en India que hizo una persona que se llama Murali Darhama con un argentino que se llama Ganimian con otro indio que se llama Sin que es un programa que lo que hace es darle vouchers a niños para que vayan a centros donde hay computadores con software especializado para matemáticas y lenguajes y el software tiene una cosa que es fundamental es que tiene un banco de preguntas que es muy grande y el banco de preguntas los niños van respondiendo preguntas y van avanzando y a medida que avanza el computador puede calibrar el nivel del niño entonces si el niño comienza con cierto tipo de preguntas se devuelve un poco y comienza a tomar temas del nivel anterior cuando el niño comienza a avanzar sigue avanzando y el computador adapta ese programa tiene resultados inmensos sobre los niños estos son desviaciones estándares y digamos este es a línea de base que es la que sucedía con los niños de control y de tratamiento esta es una esta es una aleatorización aleatorizaron niños para que tuviera el programa otros no y al cabo de un año de estar en este programa o no me acuerdo al cabo de un tiempo de estar en este programa no sé si es un año pero el caso es que el grupo de control subió ciertamente hay algo de aprendizaje por fuera en el colegio pero lo que sucedió es que el grupo de tratamiento subieron de una forma extraordinaria y la diferencia es más o menos de 0.4 desviaciones estándares eso en India eso es casi casi que un año más de educación del grupo tratado en hindú es un poco menos el efecto pero es un efecto que es importante cuál es el el mensaje que quiero decir acá es el siguiente es que la tecnología puede ser muy poderosa pero es poderosa en la medida que la tecnología en este problema la pedagogía diferenciada otra vez estoy estoy centrándome otra vez en el mismo tema en un salón de clase uno tiene una dispersión de habilidades de intereses de lo que de disposiciones hacia una materia una de las cosas más difíciles para un profesor es hacer pedagogía para cada nivel de estudiante muchas veces los profesores atacan en la mitad e intentan hacer que los estudiantes de la mitad del promedio aprendan y dejan rezagados a la gente que está más rezagada también dejan rezagados a los que están más avanzados que es lo que hace la tecnología posible lo que hace la tecnología es precisamente esa granularidad de saber dónde está el estudiante y lo hace en tiempo real entonces pensar en tecnología no como primero como sustituto al maestro sino en complemento del maestro cuando eso sucede el maestro puede comenzar a dedicarse a cosas que son diferentes a intentar ayudar a resolver problemas a voltear la clase y no a dar contenido sino a intentar ayudar a solucionar pero hay una gran complementariedad entre la tecnología y el maestro la tecnología puede calibrar dónde está el estudiante el maestro es difícil hacerlo entonces digamos que esa es una idea que yo pienso que es ahora importante para saber qué es lo que van a hacer los colegios tutorías la cuarta la cuarta política que quiero discutir tutorías cuál es la idea de la tutoría déjenme doy la idea de la tutoría otra vez la tutoría lo que hace es que en un salón normal como por ejemplo este hay unas personas que están acá y el maestro no se ocupa de esas personas esto se ocupa de esta porque es donde puede agarrar el mayor número de estudiantes estas personas que están a la izquierda son las que comienzan a rezagarse y a rezagarse y a rezagarse y cada vez que va pasando los años académicos cada vez al nuevo grado cada vez el rezago es mucho mayor y esas son las personas que tienen mayor problema y esas son las personas que pueden que pueden generar mayor problema en un sistema entonces ¿qué es lo que hace la tutoría? lo que hace la tutoría es intentar centrar pedagogía en estas personas hay dos programas que están que están funcionando uno en Manizales con la LUCER otro en Carvajal en Cali y en Ventura y lo que hace es básicamente lo siguiente llegamos al colegio tomamos información y sabemos cuáles son los estudiantes que están más rezagados se les asigna a esos estudiantes que están más rezagados un tutor el tutor llega toma los estudiantes dos o tres veces por semana por un par de horas y a esos estudiantes que están más rezagados les da pedagogía a nivel de ellos y la idea es pegarles el brinco a estos cuando ellos pueden pegar el brinco hay dos cosas que son importantes primero el maestro como un todo tiene un grupo que está más homogéneo y puede comenzar a ir subir el nivel de educación y segundo cuando esas personas pegan el brinco ya hay potenciales externalidades positivas en el salón de clase que hace que la enseñanza es más fácil tanto la LUCER como la Carvajal tienen el nivel de pedagogía adecuado les ha dado los manuales a los tutores para que en serio le lleguen a las personas que están con mayor rezago y como les decía yo tengo dos intervenciones una en Cali y una en Buenaventura con la Carvajal en Buenaventura lo que sucedió es que estábamos comenzando el programa y la pandemia entró entonces se tomaron dos decisiones concretas primero se les dio los materiales de pedagogía a los maestros a algunos maestros del colegio no a los a tutores y maestros sino a algunos maestros del colegio y lo segundo es que se cambió la tutoría de presencial a virtual entonces les voy a mostrar unos resultados primero de Manizales de la LUCER este es un trabajo que hizo la gente del BID y los resultados son los siguientes en un score de literacy el control en tiempo dinámico está por debajo del grupo tratado y estos efectos son grandes y son efectos que son muy importantes y lo que hace la tutoría es subir al nivel de estos niños que están rezagados y hacer que puedan colgarse al nivel promedio de los otros estos resultados voy a intentar leer esta tabla estos son resultados preliminares para Buenaventura lo que están mostrando son lo siguiente algo en Buenaventura que está sucediendo que es curioso es que los resultados más importantes que obtenemos en varias de las pruebas es a nivel del colegio no es a nivel de los niños en la tutoría sino es a nivel del colegio porque el colegio con un tutor puede mejorar por dos efectos uno como les digo el tutor agarra los 6 o 12 chinos del salón que están más rezagados y el maestro se queda con un grupo más homogéneo con mejor resultado y el maestro puede también adecuar pedagogía a ese grupo y lo segundo es que los maestros algunos maestros también recibieron los materiales entonces lo que hemos encontrado es que los colegios como en todo están subiendo y una forma de ver que el impacto del tutor es que la gente que tuvo la tutoría no está rezagándose cada vez más como les digo parte del problema de la pandemia es que la gente va a comenzar a rezagarse mucho más y lo que hace la tutoría lo que hizo la tutoría una forma de verlo es que precisamente hace que los niños que están en la tutoría no están avanzando mucho más rápido que era lo que queríamos pero no se están rezagando finalmente y ya ya paro para voy a intentar parar para tener algo más de discusión el colegio como comunidad entonces la idea de pensar globalmente y actuar localmente tiene como la siguiente implicación es claro que el gobierno nacional o bueno para mí hay una discusión muy interesante precisamente con la anterior presentación sobre qué es lo que debe ser la labor del gobierno otra vez yo veo esto como un problema una externalidad negativa muy importante y el gobierno tiene que actuar cómo actúa el gobierno el gobierno nacional puede dar directrices generales pero la acción tiene que ser local esa acción local es una acción que los colegios tienen que tener algún grado de habilidad para poder hacer lo que hacer qué es lo que alguna entonces digamos que la idea es que ver el colegio como una comunidad es importante pero en Colombia los colegios no son comunidad en Colombia donde los padres votan al chino por cinco horas y otras lo vuelven a tener entonces qué es lo que yo quiero dar dos ideas de comunidad yo tengo un experimento en México hicimos fue lo siguiente le dimos dinero a los padres de familia para que se involucraran más en el colegio en un experimento y en otro experimento le dimos información de cómo involucrarse en el colegio cómo interactuar en el colegio y esas eran las reuniones de colegio y los padres qué sucedió con esa eso es un eso es un eso es un aleatorización y lo que lo que hacemos es seguir a esos colegios durante tres años y ver resultados qué es lo que logramos con esa intervención de dar información de cómo insertarse en el colegio o de dar dinero para que los padres de familia pudieran tomar decisiones en el colegio lo que encontramos es lo siguiente que cuando uno da información los padres de familia comienzan a involucrarse más en el colegio y comienzan a tener más discusiones con los padres maestros cuando uno le da más dinero para que tomen mayores decisiones en el colegio encontramos que lo único que sucede es que los padres comienzan a involucrarse más en el colegio pero en las decisiones administrativas del colegio finalmente esta es la parte a la que quiero llegar cuando nosotros les damos información a los a los a los padres de familia la confianza de los de los padres hacia los maestros aumenta este 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 les estoy mostrando cuál es el efecto sobre la confianza de los padres en los maestros les pregunto a los padres usted confía en los maestros y cuando uno le da información a los padres esa confianza aumenta cuando uno le da dinero a los padres la confianza cae cuando uno le da información a los padres la confianza le preguntamos a los maestros usted confía más en los padres la confianza aumenta y la confianza cuando le da dinero de los a los padres y le pregunta a uno a los a los maestros la confianza aumenta la confianza disminuye entonces hacer el colegio como comunidad es un es un problema de confianza y termino acá termino acá confianza ese problema de la pandemia en educación y en todo ¿por qué? porque básicamente cuando uno dice que el colegio tiene que actuar localmente uno está pensando que hay confianza si no hay confianza no hay resultados en educación si no si si ciertamente la confianza no está ahí el modelo educativo no no va a cambiar entonces acá termino diciendo que esa digamos que hay algunas acciones prometedoras que yo creo que la pandemia puede empujar que es como por ejemplo significación del currículum las tutorías creo que el país las está comenzando a implementar y la toma de pruebas al inicio y al final del año académico hay otras mucho más complejas como es el de tecnología y cambios en enseñanza que yo creo que estamos todavía muy muy en oscuras de entender qué sucede y la la final de cambio en la concepción del colegio como comunidad es así estamos a años luz y yo pienso que esa es la crítica que 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 sucediera Armando eso es todo lo que yo tengo y y y y y y y las preguntas o las las ideas que la gente tenga encantado Felipe muchísimas gracias creo que tenemos una cantidad de temas e inquietudes y por eso quiero invitar a a los asistentes a que levanten la mano ya sea para para hacer preguntas para hacer comentarios porque yo creo que hay hay varios temas como aquí está Luis Fernando Mejía de Fuerza Arroyo Luis Fernando adelante gracias Armando Felipe muchas gracias por esta presentación muy interesante los temas que estás poniendo de presente yo yo tengo una una preocupación y una inquietud realmente la preocupación es bueno buena parte de lo que tú nos mostraste son los impactos digamos de de corto plazo pero también pensando en las brechas de capital humano que se van a abrir y al final hablas bastante de de reformas o de medidas que se puedan adoptar para mejorar la calidad pero yo yo estoy francamente muy preocupado Felipe todavía con el tema de la apertura de colegios mi sensación es que tú como quediste como por descontado que esto va a pasar y aquí la situación en Colombia realmente está muy complicada los colegios públicos no han abierto tal vez Medellín ha hecho algo pero pero las brechas entre colegios públicos y privados actualmente realmente siguen siendo muy amplias y un poquito digamos tu tu énfasis estaba esencialmente en mostrar diferencias digamos de cómo esto ha impactado entre hogares probablemente ingresos medios y altos y hogares pobres y te quería preguntarte tu opinión especialmente sobre otra dimensión que es el impacto diferencial que esto tiene especialmente los más pequeños porque a mí lo que me preocupa es un poquito es que esto es como una cosa dicotómica o abren o cierran pero pero uno podría pensar en cosas graduales en donde especialmente los más pequeñitos en donde realmente la brecha se va a abrir más rápido y en donde hay muchos de los elementos que tú comentabas de temas no solamente puros de formación sino también de interacción con otros niños pequeños pues son críticos ¿no? entonces no es solamente yo creo que el tema diferencial entre hogares pobres y ingresos medios sino también por edad y uno podría pensar un poquito para solucionar este problema en cómo en cómo digamos gradualmente se va abriendo por grupos etarios donde realmente la brecha es más grande que es en jardines y demás pero quería como escuchar tu opinión pero realmente aquí lo que está pasando yo creo que es una tragedia o sea yo tengo a mi hija de tres años en el jardín todos los días hace un mes y medio y los colegios públicos pues no han abierto ¿no? entonces de nuevo yo creo que las brechas se van a abrir entre edades digamos entre todas las edades pero especialmente yo creo que entre los más niños los más jóvenes es donde estoy tremendamente preocupado y quería como tener tu opinión sobre ese tema gracias muy bien no Fernando estamos totalmente de acuerdo yo no digamos que para mí digamos que yo no no por una decisión también clara dije yo no me voy a meter en la discusión si abrir o no sino simplemente digamos que yo creo que ya todos los datos están dando muy fuerte hacia que la decisión costo-beneficio de abrir es clarísima ¿qué es lo que está sucediendo en Colombia? es una tragedia porque básicamente digamos que todavía no se ha abierto y todavía la discusión es si abrimos o no en Estados Unidos la discusión está un poco también estancada pero está estancada diferente o sea todavía hay algunos sistemas que están diciendo no vamos a abrir pero básicamente ya los maestros están diciendo tenemos que abrir pero 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 queremos algunas condiciones que eso por primero lo segundo es cuando yo digo pensar globalmente y actuar localmente es eso lo que no es una decisión dicotómica de abrir o cerrar sino hay acciones que los colegios deben comenzar a pensar no es abrir o cerrar sino uno puede abrir por grupos etarios también hacer en que hayan 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 shifts que hayan unos que entren otros que que estén en casa etcétera etcétera todo indicando para que abrir los colegios en poblaciones de menores de 10 años es clarísimo o sea no hay no hay la menor duda de eso inclusive o sea estoy siendo mucho más mucho más mucho más arriesgado diciendo en edades de menos de 10 años cuando digo actuar localmente yo sí creo que el colegio debe tener acciones que pueda hacer que sean que sean locales que deben actuar localmente el problema de ventilación en Colombia nos ayuda que 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 el clima no sea tan clemente que no haya estaciones y eso ayuda al problema de ventilación de simple cosas tan simples como poder abrir las ventanas algunos colegios lo pueden hacer mucho más fácil que otros y por ejemplo ese tipo de decisiones tienen que ser locales pero estoy estoy totalmente de acuerdo entonces digamos que yo sí creo que 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 el impacto diferencial en los más pequeños es es grueso no es claro si no es claro si es mucho más fuerte en los pequeños que en nosotros porque otra vez hay una ventana en el desarrollo de los individuos hay dos ventanas que son importantes entre menos nueve meses y cinco años que hay otra ventana que se abre cuando son once años más o menos como hasta los dieciséis años que esa toda del desarrollo de los individuos son importantísimas y en en la de los adolescentes el problema de relación social es fundamental entonces ahí también hay que pensar mucho de los efectos entonces yo yo estoy de acuerdo estoy totalmente de acuerdo en lo que está haciendo en Colombia es una tragedia y yo creo que ya que o sea yo estaba pensando mucho más allá de yo no me quiero meter en la discusión de abrir o no porque es que yo ya creo que es tan clara muy bien gracias Felipe Rudy Holmes adelante gracias Armando yo tenía al principio una duda de si la pérdida va a ser irreversible mejor dicho que ya tenemos que conformarnos con una pérdida o no pero después oyéndote Felipe en la parte de los tutores pensé que podía uno tener medidas remediales y si es así ¿cómo se digan? ¿dónde pueden dar la tecnología? ¿qué tendríamos que hacer? ¿en qué edades? etcétera Rudy otra vez una de las cosas que es más importante es que la investigación en estos eventos que se mueven tan rápido por definición eso no sale bien porque es que todavía no sabemos bien o sea todavía no sabemos bien exactamente hacia dónde vamos entonces la pregunta que está haciendo es clave si efectivamente uno puede hay una caída pero si se puede reverter eso o no los datos que están dando en términos de educación de Estados Unidos hay algunos hogares en niveles ingresos altos que lo están pudiendo hacer o sea ya no hay pérdida volvieron otra vez pueden volver a la trayectoria que están la pregunta es si los hogares de más bajos ingresos lo pueden hacer y si los sistemas y los colegios pueden hacer estas acciones entonces lo que sabemos de está apenas comenzando creemos que hay mucho de que efectivamente uno sí puede hacer políticas para volver a que se suba y que la pérdida no sea permanente y que no sea que el gap no se haya ampliado de una forma permanente otra vez ¿cuáles son ese tipo de políticas? o sea parte del problema es que los tutores que los maestros no pueden hacer diferencia pedagógica y parte de la tecnología de un tutor es esa es que el nivel de enseñanza tiene que ser adaptado al nivel del niño y cuando 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 los materiales pedagógicos son así los niños comienzan a avanzar mucho más rápido entonces una de las tragedias que sucede en muchos de nuestros sistemas es esa idea de que el currículo tiene que ser súper ambicioso y que los materiales tienen que ser súper ambiciosos todo eso está adaptado para que solamente una pequeñísima proporción de la población lo pueda hacer pero los que efectivamente lo necesitan más no están adaptados a eso entonces ¿cuál es la tecnología? la tecnología es tan pedrera como decir no tiene que ser al mismo nivel de lo que está el estudiante o sea yo no puedo darle cálculo tres a un niño que no sabe leer que no sabe sumar entonces tenemos que comenzar a pensar en los materiales para el nivel de los niños y como como les contaba con la Lucker como la Carvajal como muchas otras iniciativas yo creo que también muchos sistemas están pensando en cómo volver a tener materiales que sean sensatos que no que puedan darle al nivel de niño y lo de y lo de la tecnología de computadores también es muy prometedor no por el computador en sí sino como les decía con esa idea de software que se pueda adaptar al nivel del niño eso requiere conectividad eso requiere que haya acceso al internet eso requiere programas que tengan una cantidad importante de 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 bancos de datos y bancos de pruebas y de preguntas importante y que se adapte al nivel del niño pero digamos que todavía Rudy todavía estamos muy 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 al inicio de esto para tener datos mucho más mucho más concretos gracias Felipe Cecilia María Vélez adelante bueno hola 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 Felipe pues muy interesante tu charla yo creo que ver esto con números es muy importante pues yo en general estoy muy de acuerdo con los puntos que tocaste pero pero te te diría como dos cosas que estoy pensando que inclusive son aportes de la crisis yo te veo muy pues como muy pesimista frente a lo de la tecnología y lo de y lo de la relación con los alumnos perdón con los padres de familia yo creo que en esas dos en esos dos niveles yo creo que deberíamos aprovechar cosas que sí pasaron o que sí están pasando durante la pandemia pues una es que pues realmente los profesores se tuvieron que relacionar de alguna manera con los padres de familia saber dónde estaban los muchachitos yo creo que pues en muchas partes no pero en general los profesores y las instituciones hicieron un esfuerzo para saber inclusive si se podían conectar si no se podían conectar yo creo que realmente mejoramos en el conocimiento de las instituciones que las instituciones educativas tienen de sus alumnos y eso lo debíamos reforzar mucho yo sé que no pasó siempre pero yo creo que pasó en muchas pasó en muchas en muchas en muchas instancias la segunda es frente a la tecnología obviamente que pues pasó frente a los que se podían conectar pero dijéramos que los maestros tuvieron que apropiarse de muchos mecanismos tecnológicos inclusive hasta con el pues con con el iPhone con todo y yo creo que eso que eso ayudó a mejorar dijéramos la la apreciación que tienen los profesores de la tecnología y le quitaron un poco el miedo yo decía salieron un poco de la zona de confort y empezaron a mirar que estas herramientas tecnológicas son importantes entonces reforzar eso a mí me parece muy muy importante y la otra cosa el tercer tema que me parece que no tocaste pero que creo que es también muy importante es la urgencia de tener sistemas de información mejores yo creo que los países las secretarías que tenían mejores sistemas de información pudieron responder mejor a la crisis y yo creo que ahí hay que seguir haciendo un esfuerzo para que tengamos muy buenos sistemas de información inclusive para que el colegio cumple esas labores de protección social que cumplió o que medio cumplió y bueno y me voy a y voy a hacer otro comentario quisiera que te refirieras a esos tres puntos pero este es un comentario sobre 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 la la apertura de los colegios yo creo que tendríamos que hacer un esfuerzo nosotros estamos tratando con empresarios por la educación de que se nos entreguen las las la información sobre cómo van las distintas secretarías las actitudes en las secretarías han sido muy distintas y obviamente los colegios han respondido de forma han dado respuesta de forma distinta indudablemente pues tenemos las exigencias que está poniendo del sindicato que a veces son muy insensatas pero de todas maneras yo creo que hay secretarías que han logrado avanzar yo creo que sí debíamos hacer una campaña muy grande pues mostrando que sí se puede y que hay muchos departamentos en donde de hecho los están haciendo pues pese a la resistencia del sindicato yo creo que una movilización una movilización creo que ahí me está escribiendo la directora de empresarios pero yo creo que es bueno que lo diga que ya va a tener la información y yo creo que tenemos que hacer una movilización para presionar más esa vuelta en alternancia por lo menos en alternancia a las escuelas respecto a los dos primeros la tecnología de los padres de familia sí yo estoy sonando un poco más negativo ciertamente como que yo todavía no lo de la tecnología sé que a los maestros les tocó meterse al agua o sea eso no fue suave sino la pandemia los empujó y les tocó les tocó pero digamos que es cierto están manejando un poco más la tecnología están utilizando el whatsapp están sabiendo cómo es la red de los niños eso se une también a la parte de la relación con los padres de familia otra vez yo sí creo eso hay que hay que cómo cómo pensar cómo cómo pensar cuáles son las tecnologías que son más fundamentales en la apropiación de 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 lo que sucedió y de y cómo cuáles son las que en serio están van a poder ayudar al modelo educativo un poco ese es como hacia donde yo estaba pensando empujar que es la tecnología debería ser complementaria de un maestro y la complementaridad va por por básicamente esa esa idea de 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 la capacidad que tiene la tecnología de saber los diversas fuerzas de de un niño o no pero pero estoy totalmente de acuerdo en la pandemia si hizo algo fue decirle a los maestros oiga comenzar a utilizar tecnología o sea no hay y y de pronto eso es algo que sea bueno y estoy totalmente seguro que que es bueno en cualquier sentido lo de la lo de los padres de familia del colegio es así estoy un poco más un poco más digamos que yo tengo más dudas en el sentido de de un poco todo es el problema de confianza voy a poner un ejemplo en mi colegio en el colegio que yo que yo estaba antes en Boston en el colegio era un colegio público en el cual el sistema es uno de los mejores sistemas de Estados Unidos es el sistema de Brooklyn yo salí de ahí y el sistema de Brooklyn no ha sido capaz de abrir los colegios porque hay una tensión muy fuerte entre los maestros y los padres de familia y cómo generar esa confianza para poder hacerlo ha sido muy difícil yo llegué a Nashville y me tocó yo no era ya decisión mía me tocó poner a mis dos chinos en un colegio privado yo hubiera querido poner un colegio público pero no teníamos buena información no sabíamos bien cómo manejar el sistema este colegio privado es un colegio que se basa en un concepto de comunidad el colegio dice acá todos tenemos que estar firmes en pensar que esta cosa es seria y todo el mundo tiene que utilizar tapabocas todo el mundo tiene nadie nadie va a ir de vacaciones las familias no van a ir a restaurantes y esto es un pacto esto es un pacto de nuestra comunidad esa idea es una idea que comencé a decir el día que Colombia pueda comenzar a tener ese pacto sería fundamental yo como que lo sentí en los colegios tuyos Cecilia María yo lo sentí en los colegios de concesión cuando yo visité los colegios de concesión los colegios de concesión eran colegios que tenían esa idea de comunidad y en la zona en que actuaban era una zona de comunidad en que todos estaban el mismo juego hacia la misma dirección hacia y era esa parte era muy importante muy importante verla pandemia sirve para eso tuve este ejemplo que es bueno que es la pandemia por lo menos hizo que los maestros comenzaran a ver dónde estaban los chinos a hablar con ellos los padres tienen que verse eso puede generar idea de comunidad la confianza es clave sobre la urgencia de información mejor estoy totalmente de acuerdo lo que está haciendo el observatorio es fantástico el observatorio y acá les digo a todos los que estén acá que quieren mirar datos en educación el observatorio tiene una buena base un buen página y está haciendo un trabajo muy importante y estoy totalmente de acuerdo sobre la idea de 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 mostrar que se puede hacer apertura de colegios y con otra vez hay colegios que están locales o sea uno no tiene que decir al colegio abra ya y habla todo el mundo hay alternancia hay forma de abrir uno puede abrir más para los chiquitos para los otros uno y esa parte de decisión es yo creo fundamental darle grados de libertad a los colegios para que la puedan tomar pero pero básicamente empujar hacia un modelo de decir oiga tenemos que abrir todo indica que es abrir no es cero o uno pero vamos a abrir y vamos a hacia hacia esa hacia esa dirección gracias Felipe Pedro Nelo Espina adelante Felipe muchas gracias por la charla muy interesante tengo dos preguntas una la primera en los colegios que están siguiendo el caso de Manizales Caligo en Aventura que control para entender acceso por parte de los estudiantes a comunicaciones remotas pues a la parte internet se controla no se controla mi temor en términos prácticos es que realmente lo que tenemos en los ingresos en la parte pública de ingresos bajos en Colombia es que el acceso de los chinos es muy bajito es todo el mundo peleando por un por un celular y son familias de cuatro niños entonces pues clarísimamente la deserción y la atraso en ese mundo es muy alto entonces sí sería como interesante si hay forma de controlar por acceso efectivamente que hayan tenido acceso a la tecnología o no y esa es una pregunta la segunda cuando decías que hay que hay que pensar hay que pensar nacional y actuar localmente hay una decisión que tomó Biden y que la anunció ayer o antier que fue el discurso es lo que se puso es vamos a abrir todos los colegios y para abrir todos los colegios vamos a vacunar a todos los maestros y administradores de colegios eso es algo que el nivel nacional podría hacer que estaría atendiendo las necesidades o la queja de los profesores y el susto supuestamente de la parte pero esa es una decisión que me llama la atención que no sea una ministra de educación diciéndole al gobierno para abrir colegios pongamos en la primera prioridad así como tenemos los ancianos pongamos a los niños y a vacunar a todos los profesores y generar si no estoy mal estamos hablando de 400 mil profesores en el país o algo de ese estilo eso es un ejercicio que está a la mano y ponerse unas metas claras daría lugar a romper el mito de abrir o no abrir muchas gracias muy bien qué placer verte desde hace tantos años me acuerdo de Macro 2 pero tengo las notas acceso a internet ese es un reto que es grandísimo y te puedo decir el caso de Buenaventura lo que sucedió fue lo siguiente mucho de esto de la tecnología que estamos utilizando es a través de celulares ni siquiera es a través de computadores sino celulares y es a través de comunicación por espacios como de Whatsapp cierto hay un problema de acceso a la tecnología que es clarísimo en este caso digamos voy a contestar de una forma que es más técnica que es que yo tengo una aleatorización y lo que hago es intentar ver a los niños que reciben y a los niños que no reciben las condiciones son las mismas excepto la intervención y el nivel de pobreza es altísimo los colegios son colegios públicos con muy poco acceso sin embargo se pudo lograr hacer porque básicamente comenzamos a utilizar la tecnología que era básicamente celular y que era acceso a Whatsapp ciertamente también hay una fuente de inequidad muy fuerte y es un problema de inequidad que es público privada y nivel de ingreso alto bajo rural urbano y cómo solucionar eso es muy difícil lo que hicimos en Buenaventura fue darle minutos a las familias lo que hicimos en Buenaventura fue ciertamente decirle a las familias, les vamos a dar minutos de celular y los vamos a hacer recargas, nosotros les hacíamos las recargas, pues nosotros Carvajal le hacía la recarga eso es lo primero pero estoy totalmente de acuerdo hay que, digamos que ahí hay una fuente de inequidad muy fuerte lo de vacunar a todos los maestros Pedro digamos que otra vez, todos los números están dando que ciertamente la tasa de transmisión de niños a los maestros o sea todos los datos que sabemos es que la tasa de transmisión de los niños a los maestros es bajísima los maestros si van a tener problemas si se tiene que desplazar de sitios muy, muy, desplazamientos en transporte público, ahí está el gran problema entonces digamos que yo yo estaría a favor de de digamos de decir bueno démosle la la vacunación a todos los maestros pero pero en últimas los datos no están dando para decir que o sea no no debería ser una condición necesaria los los colegios debería ser algo que ojalá lo hagamos y lo hagamos rápido pero abramos los colegios yo lo que estoy diciendo es que yo sí creo que si si se va a demorar la vacunación hay que abrir los colegios ya pero eso ayudaría romper la la reticencia al sindicato pues que el punto es que el sindicato frega tanto que con eso no lo derrompe el sindicato la la discusión cierto cierto pero pero si nos va o sea a que a que los vacunen a abrir nos quedamos de aquí hasta perder otra vez otro año si si puede puede intervenir ministra adelante no no es que inclusive yo estaba preocupada dijéramos porque hay muchos municipios en donde uno podría abrir porque tienen muy poquita dijéramos porque tienen muy poquita infección el problema allí es que los maestros no son de allí es que nosotros tenemos un problema muy grave y es que los por ejemplo en las áreas rurales de Cundinamarca los maestros viven en Bogotá o en las áreas del sur de Bolívar los maestros son de Cartagena entonces ahí dijéramos que tenemos un problema adicional y yo creo que lo que está diciendo Pedro Negri es muy importante creo que lo están pensando y yo creo que lo podrían hacer dijéramos orientado a donde necesitemos a donde los maestros se tengan que transportar mucho darles alguna prioridad con las vacunas creo que es una cosa que están pensando bien gracias Cecilia Santiago Montenegro gracias Armando Felipe muchas gracias por esa presentación muy interesante muy importante me gustó mucho sobre todo la parte del final cuando hablaste de la necesidad del involucramiento de los padres de familia con el colegio y con los hijos yo por supuesto no soy experto en estas cosas pero recuerdo que durante la administración de Obama él y su secretario de educación insistían muchísimo en eso decía mire si los padres no se involucran el estado puede dar muchísima plata y eso no tendrá entonces resultados él insistía mucho en atención en el involucramiento que deberían tener los papás en la educación de sus hijos y hacer ese seguimiento entonces un poco la pregunta que quería hacerte es aún en la prepandemia los estudios muestran una correlación entre ese nivel de involucramiento y nivel de ingreso también yo supondría que sí pero ¿qué dice la evidencia sobre esa relación? Santiago es más hay evidencia causal no solo correlacional sino hay causal entonces digamos que están los dos tipos de evidencia sabemos que los hogares de mayores ingresos se involucran más en la educación de los niños pero involucrarse más tiene como diversos margens uno es tiempo de ellos y ese es una como una relación en en que hay un hay un punto en el que hay algunos hogares que se involucran más cuando los ingresos son más altos ese es en términos de tiempo cae en términos de de recursos ciertamente también relación que es positiva a mayores ingresos mayores recursos por supuesto y en términos de 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 ayuda ya directa de los padres a los niños también una relación positiva entonces digamos que hay algunos experimentos que lo que están haciendo es intentar medir eso yo tengo un paper de manizales también con la looker en lo que hacemos es lo siguiente nosotros tomamos información de egra y ecma y vamos a los hogares y le decimos a los hogares esta es el resultado de su niño en egra y ecma y usted para apoyarlo puede hacer las siguientes acciones entonces nosotros le damos un menú de acciones a la familia acciones que pueden ser tan simples como cuando esté caminando con su niño al lugar que su niño le lea las cosas que ve afuera a acciones complejas de leer con el niño todas las noches o ese tipo de acciones que involucran más nosotros en ese experimento de manizales lo que pudimos hacer y es un experimento que fue publicado en lo que hacemos es intentar mover esos dos márgenes que la familia dedique más tiempo y se involucre más con el colegio que vaya más al colegio y lo que encontramos es que las familias primero que cuando les doy información las familias responden y se involucran más en el colegio y segundo las que se involucran más en el colegio los resultados de las pruebas estandarizadas de estos niños aumentaron esos resultados fueron de corto plazo porque una vez la familia uno le da información la familia responde esa respuesta es positiva pero después otra vez vuelven a business as usual entonces digamos que una de las ideas es cómo dar información para que el involucramiento de las familias sea permanente entonces hay evidencia causal de que el involucramiento es importante y eso aumenta los resultados en pruebas estandarizadas gracias Felipe adelante si Felipe buenas noches qué gusto volver a verte yo tengo una pregunta también soy fuera de haber dado clases en los andes algún tiempo pues mi experiencia con la educación no es mucha pero si me acuerdo que Cecilia María discutía mucho en que la calidad de los profesores en Colombia no era óptima y que había que hacer evaluaciones para que tuviéramos la certeza de que los profesores de inglés si supieran inglés porque si no pues los estudiantes nunca iban a aprender no sé en qué medida Colombia sigue en ese aspecto rezagada o si se han hecho avances y en qué medida la tecnología puede romper un poco ese tema de la mala calidad de los profesores si es que existiera en la medida en que uno puede acudir a ayudas tecnológicas que reemplazan más los profesores uno podría suponer que por ese lado se pueden resolver problemas de la calidad de la oferta de los profesores Andrés digamos que hay diversos momentos que son claves en la decisión de ser un profesor primero es un joven que se está graduando de colegio para entrar a la formación de profesor la formación de profesor la salida como formación primeros años en un sistema educativo en el colegio y después ya más de tres años en el sistema educativo en todos esos problemas mentales las personas que se están metiendo como a estudiar en la profesión de maestros ciertamente no son no son académicamente las más fuertes podemos discutir si la correlación entre ser buen profesor y ser con una con académicamente fuertes es positivo o no pero ciertamente los más fuertes académicamente no se están metiendo la profesión ciertamente una persona tiene un costo de oportunidad de entrar a la profesión de maestros si esa persona es académicamente en matemáticas o lo que sea después viene la preparación del maestro y ahí yo estoy casi seguro que la ministra va a coincidir conmigo la calidad de las pedagógicas no es la mejor ciertamente los maestros y voy a decir algo que en términos de educación terminan sabiendo mucho de filosofía a la educación y de por qué la educación es importante pero en cosas de pedagogía y de contenido son débiles y ciertamente ahí es donde debería estar el gran esfuerzo de reforma de calidad de educación después la salida de los maestros los maestros salen sin ningún básicamente o sea se gradúan voy a poner el caso odioso de Finlandia cuando una persona decide ser profesor en Finlandia primero la entrada ser profesor es complicadísimo entrar los exámenes son difíciles y segundo al final de su formación también tienen que hacer unos exámenes que son complicadísimos y los que salen con el título son los mejores de los mejores y en Colombia eso no sucede y después entrar al sistema entran al sistema y el sistema hay dos cosas que sucede es que los maestros más más inexpertos los que los los el maestro quiere estar ahí y los botan a otro sitio y los y ahí uno debería medir a los maestros uno en los tres primeros años uno debería medir a maestros y uno debería a a ver cómo cómo qué hacer cómo cómo medir a a cómo detectar cuáles son los maestros buenos o no y una vez detecta los maestros buenos uno sí creo que el sistema debería bajarles bien y y en serio mantenerlos ese problema es complicadísimo porque porque básicamente implica por ejemplo que la contratación de maestros siga un esquema un poco diferente la ministra intentó reformas hacia allá yo no sé en qué van las reformas ahora pero evaluación de maestros que teníamos y yo creo que se retrocedió un poco y ciertamente ahí es donde está el fuerte de la reforma de calidad de educación pero digamos que ni siquiera ni siquiera toqué ese tema en esta presentación dado o sea lo que era sobre pandemia ciertamente es muchísimo más grueso Andrés gracias Felipe María Mercedes Cuellar adelante hola soy Juliana como están con el computador de mi mamá Felipe yo te tenía una pregunta con respecto a tu estudio y quería saber si ustedes están contemplando como el estado emocional de los niños a través de algún tipo de pruebas porque digamos lo que uno está viendo y pues obviamente esto no es representativo lo digo por la casuística de niños sobre todo en edades adolescentes que no quieren volver al colegio que se acomodaron tanto con el tema virtual y que por lo que tú mencionabas antes que el tema social para un adolescente es bastante pesado en un colegio que digamos hay niños que se les pregunta hoy en día que dicen preferimos quedarnos en este tema virtual y no queremos volver al colegio esto nos funciona ustedes han visto algo con respecto a ese tema entonces otra vez la pregunta es fundamental porque básicamente los efectos de esto no solamente se reducen a efectos de habilidades cognitivas sino también habilidades socioemocionales y socioemocionales hablo en una forma mucho más global y abarca lo que tú estás diciendo pero medir el problema es que medir las socioemocionales es mucho más difícil ya no hay instrumentos estándares de medición de socioemocionales sabemos que hay muchas medidas de socioemocionales pero todavía hay mucha dispersión y no es muy claro cómo medirlas hay algunos efectos que hay algunos instrumentos que están intentando medir eso no desde antes de pandemia en pandemia es mucho más complicado intentar medir porque esos instrumentos son mucho más complejos mucho más pesados todavía yo no sé de ninguna que yo sepa que haya intentado por ejemplo ver cuál es el efecto de la pandemia sobre socioemocional porque todavía los datos están muy recientes entonces todavía no tenemos esos datos y lo que dice de adolescentes no queriendo regresar están a ambos lados hay adolescentes que están craving que están seriamente necesitando de la interacción social y manteniendo digamos que una de las cosas que esta pandemia mostró que también es algo que es evidente es que no todos los niños aprenden de la misma forma y que los modelos van a tener que estar mucho más flexibles de lo que estaban antes gracias felipe no no veo alguien quiere hacer un comentario levantar la mano estamos llegando al final los invito a todos pues bueno no veo no veo manos levantadas pero pero no a ver armando si quieres armando si quieres hablar un poco sobre lo de lo de evaluación entonces yo yo soy yo no sobre evaluación o sea nosotros empezamos a evaluar y empezamos a evaluar competencias las mismas competencias que evaluábamos en los niños los evaluábamos en los maestros realmente pues y eso se metió en el nuevo estatuto y está en el nuevo estatuto sin embargo hubo un reversón grande hay un decreto muy complicado de evaluación de los maestros que fue negociado con FECODE muy enredado muy enredado muy costoso y entonces ahí estamos dijéramos en ese impase en donde debemos encontrar formas de evaluar los maestros más simples obviamente que no es fácil evaluar maestros y yo creo que hay que tener en cuenta algunas de las cosas que dicen los sindicatos pero si hay que salir rápidamente con una evaluación de los maestros porque ya que los tenemos regulares de entrada yo creo que irlos monitoreando y realmente mirar sus resultados y frente a los resultados tomar decisiones es supremamente importante esa es una tarea dijéramos que está pendiente que es muy complicada con el sindicato a mí me parece que Lloreda haya pasado ese estatuto es como un milagro y que yo lo haya podido aplicar es como un milagro sin embargo pues entonces vino después la contraofensiva del sindicato y eso fue lo que pasó porque realmente en este momento dijéramos los maestros han mejorado relativamente sus ingresos pero todavía siguen siendo unos ingresos pues que no compiten con ingresos de otras profesiones pues compiten en cierto sentido sobre todo a la entrada pero después no compiten yo creo que hay que seguir obviamente haciendo un esfuerzo de mejora de salarios pero obviamente en relación con los resultados entonces yo creo que eso es pues sí una tarea que tenemos que seguir presionados también en el sector eso era un poco lo que quería decir y que soy muy exministra bueno ministra gracias Rudy dos cosas una lo primero oyendo es que no nos hemos dado cuenta de que la variable crítica en muchas cosas es la vacuna esto no tiene nada que ver con la educación pero sí con la vuelta a la normalidad y hay que crear esa conciencia y no es simplemente un problema administrativo ni financiero es que es crítico para poder volver a regresar de una forma de normalidad oyendo a Felipe yo pensé mucho o lo he pensado toda mi vida por mi origen por mis padres que los maestros aquí nunca han recibido primero la educación y segundo el tratamiento que deberían tener en toda la sociedad de respetar mucho a los maestros aquí no nosotros no tenemos no tenemos no es una profesión que que la mejor gente ni da estatus ni tiene ninguna ventaja y por eso ese sindicato no se no se comporta responsablemente yo no me acuerdo tratamos en los andes de ser un maestro de educación que estaba encaminado a mejorar la pedagogía y los que más se pusieron todos los efectos porque pensaron que de golpe eso podría crearles alguna competencia o los ciudadanos me dicen en ese sentido entonces eso sí tenemos que hacer un cambio radical en el estatus y en la educación de los maestros y en la motivación de lo contrario no va a haber un progreso educativo y una cosa digamos frívola que no dejemos ya peritos en que nos cuente cómo es el cambio de pasar de vivir en Cambridge a ir a vivir a Nashville a mí me ha dado esa inquietud y yo creo que gente de San Pedro gracias a ver Felipe Rudy muchas gracias otra vez es un placer estar acá ver a tanta gente que quiero tanto y que ha sido tan entrañable de mí y de mi Rudy el cambio ha sido grande por decirlo menos ciertamente nosotros estábamos muy cómodos en 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 Boston mucho más cómodos que la última vez que nos vimos en Washington en Boston yo estaba mucho más cómodo me sentía mucho más la alineación política la alineación de todo era muchísimo más clara ya llegamos acá llegamos en mitad de pandemia esta ciudad es interesante Nashville yo no sé cuántos de ustedes la conocen es una ciudad interesante en términos culturales en términos de historia de Estados Unidos pero en mitad de la pandemia no me hemos podido hacer nada o sea yo sí yo sí me cuido infinitamente yo no quiero que me dé nada entonces estamos en casa no hemos conocido a nadie básicamente casi que no veo ni siquiera a mis a mis a los compañeros de trabajo y eso eso ha sido eso ha sido duro pero pero estoy contento en la universidad la universidad es una es una universidad muy buena que está invirtiendo mucho en cosas interesantes dicho sea de paso una de las vacunas también fue investigación de esta universidad y es una universidad muy interesante entonces estoy contento ha sido un cambio fuerte pero estoy contento en la universidad en la ciudad parece muy prometedora pero no he podido verla desde el punto de vista musical a mí la música es importante yo todavía sigo tocando piano y la música es importante y parece muy prometedora todos están invitados los que quieran la comida acá parece que es fantástica uno de los mejores restaurantes que yo estuve fue cuando me trajeron a hacer mi presentación acá cuando me estaban reclutando uno de los mejores restaurantes del mundo que yo he estado fue acá entonces la comida es sensacional y la universidad también muy interesante muy bien tenemos a María Mercedes Cuellar adelante María Mercedes ahora sí soy yo antes estaba hablando Juliana por interpuesta persona pero es que yo tengo una curiosidad que es más por 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 experiencia personal que por ningún estudio que he hecho y es que yo tengo cuatro pues tengo seis nietos pero aquí tengo cuatro que van desde los tres a los doce años y la verdad es que esto de la pandemia ha sido durísimo pero durísimo en todo sentido sobre todo cuando los niños están más chiquitos ya los más grandes son menos menos complicados pero hay algo que se ha involucrado digamos de alguna manera en todas las conversaciones y en todo toda la experiencia que es la transmisión de enfermedades de los niños realmente antes de que hubiera de que hubiera la pandemia uno vivía muerto de gripa todo el tiempo porque los niños no hacen sino prenderle todas las infecciones del mundo y desde que está la pandemia yo no volví a tener gripa entonces a mí me llama muchísimo la atención lo que dice Felipe de que los niños no transmiten enfermedad pues no transmiten yo creo que transmiten todas las enfermedades del mundo pero que no transmiten el coronavirus entonces me gustaría como que un poquito profundizar en ese tema gracias Felipe María Mercedes ciertamente el tema de epidemiología es complicado pero y todavía no o sea lo que yo sé yo le digo es que es muy paradójico lo que están encontrando no saben si es por el sistema inmunológico de los chinos o no lo que es que los niños la tasa de transmisión de los menores de coronavirus es bajísima entonces no digamos que no sabemos bien si es por un problema de pues no se sabe bien si es por un problema del sistema inmunológico de los chinos o que es pero la tasa de transmisión de este virus es de otras enfermedades pues la tasa de transmisión puede ser alta lo que sea pero de esta es baja y eso es lo que es fundamental para la decisión eso es uno de los variables fundamentales en los colegios si la tasa de transmisión es baja no solo además no son sintomáticos y además la severidad es bajísima o sea los niños que tienen cuadros severos de problemas respiratorios y de sistema sísmico de failure es bajísima entonces dado eso ese es como uno de los puntos más importantes para decir el riesgo es bajo para los niños de abrir los colegios yo ciertamente yo no soy no sé bien funciona y yo creo que los epidemiológicos tampoco han sabido bien cómo funciona creo que es un problema de creo lo que he leído es que es del sistema inmunológico muy bien gracias yo le vuelvo a preguntar ¿hay alguien más que quisiera decir algo o comentar o hacer una pregunta entonces Felipe estamos llegando al final quiero decirte de mi parte y yo creo que que represento bien lo que pensamos que estamos muy agradecidos creemos que es muy importante lo que estás haciendo muy importante para Colombia todos estos trabajos en Manizales en Buenaventura y aparte de todo pues muy orgullosos como colombianos de tu carrera académica y te deseamos todos los éxitos y muy muy agradecidos Armando muchas gracias esta invitación fue muy placentera y en serio que muchas gracias por tus palabras muy bien despidamos a Felipe con un aplauso que lo merece muchísimo muchas gracias muchas gracias muchas gracias 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 gracias